Probablemente el anuncio de las disidencias de las FARC de Mordisco de que van a reestructurarse y a crear un nuevo frente no tenga consecuencias prácticamente importantes frente a la situación de fuerzas que ya exhibe. Pero cuando Otipatiño dice que está en todo su derecho de hacerlo, utiliza un lenguaje de amiguismo jurídico que no corresponde con el rigor verbal severo que debe utilizar el Estado legítimo, aun cuando esté adelantando conversaciones de paz con un grupo narcotraficante alzado en armas como esta. Tener todo el derecho de hacer algo corresponde a una actuación o de alguna pretensión de quien se mueve en los terrenos de la legalidad, no de quien por todos los lados que se le mire viene quebrantando la juridicidad con saña y descaro. Mensaje de Juan Camilo Restrepo a través de su cuenta x arroba Restrepo J Camilo. Música Música Música